La nueva película de Ghostbusters ha llegado a su semana de estreno y desde aquí decidimos jugar un poco a ser Dios y clasificar de la peor a la mejor película que estos simpáticos cazadores nos han entregado. Sí, ya sé que todos dicen que las chicas es la peor pero no seamos machistas y veamos si están así. Y en el puesto número 4 encontramos, sí, bueno, la de las chicas, en Ghostbusters, Answer the Call. En este intento por reflotar esta saga nos situamos en el 2016. Vale decir que han pasado más de 30 años desde el estreno de su primera entrega por lo cual se esperaba con ansia su regreso. Sumado a la elección de cuatro mujeres, en lugar de los clásicos cazadores, la película resulta un fiasco de principio a fin, escenas trilladas, humor básico, un guión que pasa sin penas ni glorias dan como resultado lastimosamente a la peor película de humor fantástico logrado en esa década. Una lástima por los fantasmas, pero la ubicamos en el peor lugar de esta saga. Pongamos un freno. Coincidimos en el puesto número 3. Aunque muchos no se han molestado en ver este film, la segunda parte de la pionera cazafantasma sostenta el tercer lugar, hablamos de Ghostbusters 2. Esta película intentó capturar a los fanáticos reutilizando mucho los recursos vistos en la primera entrega, pero sufre mucho por su intento de emular a la original. La estructura es prácticamente idéntica. Héroes fracasados, se juntan a resolver problemas, salvan a la chica linda, luego salvan a la ciudad, y resulta que no eran tan fracasados como creían. Salvo por momentos cómicos que resultaron atinados a su época, es una película que tanto los actores que la representaron, como los bajos números en taquilla, dejaron ver que fue un real fracaso. Viajemos un poco en el tiempo y regresemos al presente más cercano. En el puesto número 2 vamos a ubicar a Ghostbusters Afterlife. Empecemos por remarcar que el hijo de Reitman, el director de las dos primeras películas, se ha encargado de situarse al frente de la producción lo cual tiñe este film de nostalgias puras, desde el primer minuto, y presagia lo que será el encuentro con los actores antiguos. Y es que sabe reivindicar su legado mediante un sinfín de guiños a las señas de identidad de las películas originales, y con la aparición de determinados ectoplasmas, pero también encontrar su propia voz. Además, deja en claro que es una película simpática, entretenida y con proyección de futuro que también dedica tiempo y esfuerzo en presentar nuevos personajes atractivos con sus propios arcos narrativos al margen de la trama fantástica. ¿No oís eso? Algo se acerca. Toda la ciudad parecía The Walking Dead. ¡Ready! Antes de continuar con el puesto número 1, el cual es obvio, déjanos tu opinión si coincides con el ranking, coméntanos cuál es tu top 4 de películas de Ghostbusters, y no olvides darnos like y suscribirte para apoyar al canal para mucho más rankings de películas. Ahora sí, sin más preámbulos, la gran ganadora de la noche es Ghostbusters. Este clásico de todos los tiempos debe ser ubicado en el puesto número 1, no solo por la originalidad de tal película, sino por todo lo que la conformó. Los actores deslumbraron cada uno en su papel emotivo y cómico, los efectos fueron de lo mejor de su época, y la idea de unos disparatados cazafantasmas, fue sin duda un antes y un después en la industria del cine. Remeras, vasos, y hasta el soundtrack de este film, fueron grandes partícipes del mundo entero, quien acompañó toda una generación, que hoy espera con ansia su nueva entrega a estrenarse. ¿Ya has visto este clásico? ¿Crees que se merece el puesto número 1? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like y suscríbete para mucha más info. ¡Suscríbete al canal!